¿Cómo están amantes de la cultura? Este video va a tratar acerca de la politización de la llegada de Colón a América. Para empezar les voy a contar algo. Cuando un científico imparte la ciencia o divulga el conocimiento, suele cuidarse de no transmitirlo con sentimientos o con emociones, o con revanchismo o con una bandera política. Si no, ya no sería ciencia. La historia también es una ciencia, es una ciencia social. Y por lo tanto debe transmitirse, debe divulgarse sin bandera política o bandera de alguna nación. La historia no tiene banderas. Por lo tanto la historia se debe contar tal como es, usando el método científico. Tampoco debería existir esto de la historia independiente o la historia oficial. No, nada que ver. Debe existir solo una historia. Eso sería lo ideal. Una sola historia, así como hay una sola ciencia. Esto de contar la historia con chauvinismo, con nacionalismo extremo, o tal vez con indigenismo, ya que el indigenismo es una corriente política. Esto sucede cada vez que llega un 12 de octubre. El 12 de octubre es un ejemplo claro de lo que les voy a contar. Cada vez que transcurre esta fecha, se suele comentar, no solo en redes sociales, sino en varias partes, que América no fue descubierta, sino invadida y saqueada. Esto se ha convertido en un cliché. Es una frase que ya se ha repetido, todo el mundo la dice. Bueno, no todos, pero una mayoría ve atractiva esta frase y la comienza a repetir. En este video vamos a analizar esta frase, qué tan cierta es, y si de repente hay una intención política atrás. Para empezar, ¿qué conmemoramos el 12 de octubre? Simplemente es la llegada de Cristóbal Colón a América. Exactamente a unas islas de las Bahamas. Eso es lo que se recuerda. Es la culminación de un viaje y de una travesía larga que hizo Cristóbal Colón y toda su tripulación. ¿Esto es un suceso importante para la historia? Claro que sí, es algo importante para la historia universal. Cristóbal Colón tenía un objetivo y era llegar a las Indias del otro lado del mundo. Por cierto, este es el mapa del antiguo mundo. La gente creía que esto era todo el mundo. Y había una isla que conocían como Zipango, que no es otra cosa que el actual Japón. Y Colón quería llegar a este sitio y a las Indias del otro lado del mundo por una ruta distinta. Y tal vez demostrar que se podía hacer y que se podía dar la vuelta al mundo viaje que nunca se había hecho antes. O sea, nadie antes había navegado y dado la vuelta al mundo. Eso no había sucedido nunca. Además, otro objetivo de Cristóbal Colón era pues también generar riqueza. Porque él tenía guardados los mapas de Marco Polo, donde se encontraba que en Asia había mucha riqueza. Pero no solamente de oro y plata. En ese tiempo, las especias eran también una riqueza. El clavo de olor, la canela, eran consideradas cosas muy valiosas. Y eso abundaba en Asia. Entonces Colón también quería eso. Entonces trata de financiarse y finalmente los reyes católicos le financian. Cuando los reyes católicos financian esto, pues están invirtiendo porque esperan recibir algo a cambio. Al término de estos viajes de Cristóbal Colón. Y simplemente el 12 de octubre se conmemora la llegada de Cristóbal Colón. Ahora bien, realmente Cristóbal Colón descubrió el continente americano. Tengan en cuenta que descubrir es simplemente revelar algo que estaba antes oculto. Que nadie sabía que existía. O sea, quitar el manto. Quitar lo que lo cubre. Es descubrir. Y poder ver, o sea, poner a la vista algo que no se sabía que existía. Y en ese tiempo, el viejo mundo desconocía la existencia de América. Y por eso se dice que Cristóbal Colón descubrió América para el viejo mundo. Ya, esto es una verdad, es un hecho. Pero, en América ya existía gente, existían nativos. Que ya habían llegado a estas tierras. Y se supone que eso debería ser un descubrimiento, pero para ellos. Y no para el viejo mundo. Les pongo un ejemplo. A ver, imagínense que la NASA logra avistar un planeta que no sabían que existía. Y le ponen un nombre, por ejemplo, Planeta X. Y dicen, la NASA descubrió el Planeta X. Pero resulta que los aliens que viven en esta isla se enojan con la NASA. Y dicen, pero ¿por qué la NASA dice que han descubierto nuestro planeta? Si nosotros habitamos esta planeta hace millones de años. Ya, algo así sucede, ¿no? Es un descubrimiento para nosotros. Y en el caso de Cristóbal Colón es un descubrimiento para el viejo mundo. Y eso es lo que se enseña en los colegios. Ese hecho, porque a Cristóbal Colón lo han considerado durante muchos siglos el descubridor de América. Y ahí es una verdad. O sea, el hecho de que el viejo mundo lo ha considerado a él un descubridor. Ya, ese hecho es verdadero. Y eso es lo que se enseña en los colegios. Y no está mal que se enseñe eso. Hasta ahí está bien. Pero, ¿qué sucede cuando un profesor, digamos, les dice a los niños? Algunos chicos vinieron los españoles y nos mataron, nos robaron, nos impusieron su lengua, su religión y muchas cosas más. Si la intención del profesor no es política, no pasa nada, ¿ya? Si la intención del profesor no es una cosa que intentar inculcar una doctrina, no habría ningún problema. Pero si intenten inculcar, yo realmente no dejaría que un hijo mío sea enseñado por este profesor, la verdad. Porque si van a la escuela no es para aprender política, es para aprender ciencia. Para aprender historia es una ciencia, por supuesto. Miren, algo parecido sucede con Machu Picchu. Machu Picchu, se dice, fue descubierta por Jairan Bingan. Pero Machu Picchu ya era conocido por los aldeanos y las comunidades nativas que estaban alrededor de él, de Machu Picchu. Incluso hay una persona llamada Agustín Lizárraga que llegó antes que Jairan Bingan. Pero, ¿cuál es la diferencia? Jairan Bingan se le considera descubridor científico porque fue la primera persona en estudiar científicamente por primera vez Machu Picchu. Cosa que nadie había hecho antes. Pero eso sí, Jairan Bingan se llevó cosas cerámicas y otras artesanías que estaban en Machu Picchu. Y se los llevó para estudiarlos a la Universidad de Yelt. Cosa que también hizo Agustín Lizárraga, pero él no lo estudió. Simplemente lo llevó a la ciudad a mostrarlo y hasta a venderlo. Y cada vez que es el aniversario del descubrimiento científico de Machu Picchu, siempre hay corrientes indigenistas políticas que se oponen a esto y dicen el gran saqueo. Entonces, mientras politicemos la historia, no vamos a poder divulgar la historia de manera correcta como la ciencia que es. Mientras existan corrientes políticas que bloqueen esto, no vamos a poder divulgar como realmente se debe hacer. Igual ocurre con Francisco Pizarro. A ver, nos enseñan que es un conquistador, que fue un conquistador. Pero de pronto llega alguien y te dice, no, no fue conquistador, fue un invasor y un saqueador. Pero yo les digo algo. Si ustedes revisan, la primera acepción de la palabra conquistar es precisamente ganar un territorio por la fuerza, por el método bélico, o sea, por la guerra, por el derramamiento de sangre, por el sometimiento. Eso es conquistar. Es que la palabra conquistar siempre la asociamos con seducir, con enamorar. Entonces suena bonito decir conquistador. Y simplemente a Pizarro le queremos vejar, le queremos dar un adjetivo peyorativo. No nos gusta decirle conquistador, a pesar de que es correcto. Porque conquistar es invadir, saquear y someter por la fuerza, imponer por la fuerza todas las costumbres del que conquista. Eso es conquistar. Y siempre hemos tenido esa idea de que no nos gusta ese adjetivo porque suena bonito. Pero es la verdad, Francisco Pizarro fue un conquistador. ¿Quién más fue conquistador? Por ejemplo, Tupac Yupanqui. Este es el Tahuantinsuyo en su máxima expansión, en su gran apogeo. Antes el Tahuantinsuyo era solo una pequeña región colindante del Cusco. Un reino pequeñito. ¿Y cómo así llegó a ser lo que fue tan inmenso y grande? Gracias a la anexión de territorios por parte de Pachacutec y Tupac Yupanqui. ¿Pero cómo anexan? Mediante acciones militares. No hay de otra. Tiene que ir a intimidar, invadir, amostrar sus armas y si ofrece resistencia, dar guerra, derramar sangre y someter, imponer las costumbres nuevas. No se puede anexar territorios por las buenas. No se puede conquistar por las buenas. Tupac Yupanqui conquistó a los Chimú, a los Chanka, a los Koya y para hacerlo tenía que invadir, enfrentar, derramar sangre para imponer sus costumbres y anexar los nuevos territorios al Tahuantinsuyo. Al principio los Chancas, los Chimú guardaban rencor hacia Tupac Yupanqui y hacia todos los Incas en general. ¿Por qué creen que hubo traiciones cuando vino Pizarro a Sudamérica? Justamente por revanchismos por parte de los Chancas, los Huancas, los Chimú. Porque Tupac Yupanqui algunos lugares por la fuerza los sometió y estos lugares no olvidan eso. Y cuando vino Pizarro pues se aliaron a Pizarro y eso fue un indicador clave para la caída del imperio incaico. En definitiva, Tupac Yupanqui al conquistar, al invadir, al hacer guerra, hizo lo que tenía que hacer. Porque su padre Pachacuites no lo iba a enviar de vacaciones, él no fue de vacaciones, él fue con una misión militar. Y ya saben lo que implica ser militar. Y yo no lo culpo a Tupac Yupanqui por ser un conquistador, hizo lo que tenía que hacer. Igualito Pizarro hizo lo que tenía que hacer. Él no vino de vacaciones, él vino con un objetivo. El objetivo de Pizarro y su gente era más religioso que expansionista. Recuerden que la península ibérica ha sido ocupada durante casi 800 años por los moros, o sea por los árabes. Que al principio estaban en el norte de África y luego pasaron a invadir y a conquistar toda la península ibérica. Y ahí estuvieron 800 años. Y pues los españoles cuando se libraron de ellos, tenían ese deseo de expandir el catolicismo que había sido tan reprimido. Y pues las Américas fue un blanco perfecto para ellos. Otro objetivo claro de Pizarro era pues la riqueza y el poder. Vino a matar. O sea, ¿qué esperabas? ¿Que jugase ajedrez con el Inca de Atahualpa? Bueno, en realidad sí jugó. Pero es otro cuento. En realidad no jugó ajedrez, jugó otro juego. Bueno, pero eso es tema de otro video, ¿no? Pizarro no va a venir a jugar naipes con los incas. Viene a matar, o sea, viene a conquistar y a anexar este territorio al reino de España, al imperio español. Es más, el virreinato del Perú era una sucursal del imperio español. Tenía la misma jerarquía, estaba al mismo nivel que el reino de Aragón, que el reino de Cataluña, que el reino de Valencia, que el reino de Borgoña. Estaba a ese mismo nivel y tenía su propio escudo nobiliario. Eso es el proceso de conquista. El Perú era un territorio más del imperio español. Entonces, la frase que dice, América no fue descubierta, fue invadida y saqueada, tiene un par de errores. Primero, sí fue descubierta para el viejo mundo. Hay que aclarar esto, y así se debe enseñar en los colegios, para el viejo mundo. No es lo mismo que hicieron los vikingos cuando llegaron en el siglo X antes que Colón, por si acaso. Hay que aclarar ese punto. Los vikingos no dieron a conocer América al viejo mundo, al resto del mundo. Y por eso no se les tomó en cuenta. El resto de la frase dice, fue invadida y saqueada. Invadida, sí, pero después del 12 de octubre. Si vamos a hablar solamente del 12 de octubre, solamente estamos hablando del descubrimiento, nada más. Pero es origino que posteriormente lleguen personas a invadir, que es el primer paso de la conquista. Saquear es un verbo que significa dejar vacío algo, un lugar, y luego irse. ¿Es eso lo que hicieron los españoles? ¿Dejar vacío todo y luego marcharse? No, no hicieron eso exactamente. Tomaron posesión de muchas cosas, pero se quedaron acá a gobernarnos. Eso es lo que hicieron. Porque cuando tú saqueas un sitio, no vas a dejar construida una universidad o un hospital. Nos dejaron construida la primera universidad de América, San Marcos. Fue construido por los españoles. Hay muchas cosas que dejaron acá porque era parte del proceso post-conquista. Una vez que conquistas y anexas el territorio, comienzas a gobernar. Como si fuera una parte de la nación a la que estás anexando. Para terminar, cada vez que se menciona esta frase, cada vez que se escribe en redes sociales, se nota una tendencia de impartir una doctrina ideológica o política que está emparentada con el indigenismo. Como la lucha de los pueblos indígenas, ¿no? Pero yo les digo una cosa. Decir esta frase no lo hace a uno indigenista ni defensor de las comunidades nativas. Si yo soy defensor de las comunidades nativas, lo que yo hago es promover el respeto, la no discriminación, la lucha contra el racismo y la inclusión social. Así se hace indigenismo. Pero no diciéndole a los pueblos nativos que miren esos españoles te han invadido, te han saqueado, te han matado, te han robado. ¿Qué ganas diciéndole eso? Lo único que generas es un odio irracional hacia España. Igualito se hace cuando se cuenta la guerra del pacífico. Generamos un odio irracional a Chile. La historia no debe tener bandera, ni mucho menos bandera política. La historia es ciencia y se debe contar sin revanchismos, sin chauvinismos, sin nacionalismos extremos y sin ideología. La historia no es ideología, no es doctrina política. La historia es ciencia. Es lo que yo reclamo, es lo que yo pido. Si vas a decir esta frase, lo correcto sería América fue descubierta para el viejo mundo y posteriormente fue conquistada. Y si no te gusta la frase conquistar, puedes usar fue invadida, ocupada y sometida. Pero no lo digas con visión de revanchismo. Dilo porque es verdad. Dilo porque es verdad. Pero no con ideas chauvinistas ni pseudo indigenistas. Ese es el mensaje reflexivo del día de hoy. Espero me hayan comprendido. Si te ha gustado el video déjame un like y un compartido. Puedes seguirme a través de todas mis redes sociales que están en la descripción. También está mi portal Patreon donde puedes apoyarme. Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!